...en el departamento del Beni, posteriormente y de inmediato trasladado hasta la ciudad de La Paz y horas después, nada más, ya tenemos esta señal en vivo, donde el presidente Evo Morales será parte de este proceso de extradición entregar a un acusado de varios delitos en su país a su territorio para que vaya a ser juzgado en base a su normativa correspondiente y ahí tenemos todo el destriegue que se ha venido desarrollando de la policía boliviana para este traslado y este proceso de extradición que se viene llevando adelante en nuestro territorio. Señal en vivo y directo desde el desaguadero, departamento de La Paz, frontera con el vecino país del Perú. Tenemos que ver la señal de Bolivia TV, que es el empresario peruano Martín Pelaonde, acusado en su país por peculado, asociación ilícita, entre otros delitos, jugó de un domicilio la madrugada del domingo. La Paz fue capturado en un operativo policial con apoyo de las Fuerzas Armadas que cerraron prácticamente las fronteras con Brasil en la población de Magdalena, departamento del Beni, a 800 kilómetros de la sede de gobierno, confirmó por lo menos así el ministro de gobierno, Carlos Romero. Belaonde ha caído en la frontera con Brasil, lo entregan en esta mañana a autoridades peruanas. La Fiscalía ha dado a conocer que continuará el proceso implicados en el caso y a quienes habrían ayudado con la fuga de este empresario. Belaonde había buscado refugio para su familia, dicen también algunas fuentes internacionales. Y en las últimas horas varios operativos se han desplegado en todo nuestro territorio para lograr esta captura, esta recaptura del ciudadano peruano Martín Belaonde, que en este momento va a ser extraditado a su país. Todas las unidades de la policía boliviana han trabajado intensamente día y noche para lograr dar con el paradero de Martín Belaonde, que se encontraba, lo repetimos, en el departamento del Beni. Escuchemos parte del audio ambiente que se viene desarrollando en el marco de este proceso de extradición allá. El presidente Evo Morales en estos momentos conversa con autoridades peruanas para la firma del documento de extradición de Martín Belaonde, el canciller de Bichoquehuanca, lo propio se encuentra en este sector. Ahí está el fiscal Ramiro Guerrero. A continuación vamos a mostrar las imágenes del momento en el cual el empresario Martín Belaonde llegaba a la madrugada de este viernes hasta el grupo aéreo de Casa 31 en la ciudad de El Alto, después de ser recapturado en el municipio de Magdalena, en el departamento del Beni. Veamos estas imágenes. El momento en el cual el empresario Martín Belaonde... Ahí estamos viendo entonces, imagínense al vivo de lo que está sucediendo. Bien, Enrique, así informa la televisión boliviana, una total atención ha concitado este hecho que de alguna manera está enlazando a ambas naciones, en esta situación bastante judicial, policial, legal. Vemos las imágenes, se está tramitando en este momento. Y ha llegado el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Gran cantidad de periodistas, tanto nacionales como internacionales, del propio Perú, para tomar las imágenes respectivas, hacen la firma respectiva a los efectivos de Interpol Perú, en la oficina de la Suta, lo hicieron ya lo propio del sector del saguadero. Entretanto, ya en la parte izquierda de sus pantallas, se tiene preparado ya el vehículo en el cual ha trasladado Martín Belaonde para que sea entregado a las autoridades peruanas. En mayo del 2014 fue acusado de pertenecer a la organización criminal del expresidente de la región de Ancache, César Álvarez. Ahí está, lo bajan desde el vehículo a Martín Belaonde. Ahí baja con una chaqueta verde y se hace la entrega respectiva a las autoridades peruanas en la frontera misma, en el índice mismo del puente del saguadero. las esposas respectivas en la frontera boliviano-peruano. Según las propias palabras de Belaonde, ingresó por esta misma región en la frontera del saguadero el primero de diciembre de 2014 afirmando que se escapó solo a esa misma el ex asesor de Ollantomal hacía referencia a que era perseguido político y envió una solicitud de asilo a la Comisión Nacional de Refugiados con Área de Bolivia. Colocan el chaleco antibalas por lo que va a ser pues se dio atrasado a territorio peruano. La Comisión Nacional de Refugiados rechazó en dos oportunidades la petición de asilo de Belaonde a partir de esta negativa su defensa impuso una serie de recursos legales para evitar su extradición al Perú hasta llegar al Tribunal Constitucional donde también se descartó su requerimiento también se le negó la visa humanitaria para la que salga del país en mayo. En ese sentido cuando se realizaban los trámites para su entrega a las autoridades peruanas se produjo su huida de Martín Belaonde La justicia boliviana había dispuesto su detención domiciliaria en La Paz mientras definía su situación jurídica Para ello se había ordenado la custodia policial las 24 horas en la casa ubicada Martín Belaonde y hasta en territorio peruano entre tanto ya las autoridades bolivianas en este sector ya con el presidente Morales que están ahí ya retornando hasta nuevamente las oficinas del Estado plurinacional De esta manera María René les hemos llevado las incidencias de la expedición de Martín Belaonde han sido los los presidencias han sido los presidencias